de la ciudad de Oaxaca. El poder comunicar lo que ha hecho y sobre todo decirles que Oaxaca sí puede dar un cambio de 180 grados. Oaxaca sí tiene el presupuesto porque muchas veces van a municipio y justamente eso es lo que les dicen, que no hay presupuesto y que no lo tienen. ¿En qué se están gastando el presupuesto, Mayra? Pues déjame decirte que casi todo el porcentaje de presupuesto se está yendo literalmente tirado a la basura, Mayra. Aquí estaba comentando yo contigo y lo he dicho en muchas entrevistas, que hace dos años yo propuse la solución a la problemática de la basura, problemática que nos está causando a todos muchos focos de infección. Explotó y sigue supurando, ¿no? Claro, por supuesto. Hay niños, de hecho, en escuelas que están cerca del mercado de abastos porque la ciudadanía debe de saber que lo que pasa todos los días es que pasa el camión de la basura, Mayra, y va y lo tira ahí donde está el mercado de abastos, donde está el río Atoyac. Ahí se acumulan 350 toneladas de basura que generamos todos los días. Imagínate la pestilencia, imagínate los focos de infección, Mayra. El año pasado murieron 9, hubo 9 casos de muerte por dengue. Hay dengue ya hemorrágico, Mayra, donde te sale sangre hasta de los ojos, de los oídos, salpullido. Es una enfermedad muy fea. Sin embargo, yo como regidor de salud, pues propuse esta planta que no contamina, que genera empleo. Nos databan de camiones completamente eléctricos. La mitad de los camiones actualmente son rentados, Mayra. Y nos dotaban también de asfalto para implementar un programa de cero baches. Eso me lo, sí me lo, me lo, me votaron en contra. Ni siquiera pasó a sesión de cabildo, con eso te digo todo. Me habían mandado ya a Florida a ver a la planta. Fui con el síndico municipal. Vi que eso era otra cosa de otro mundo, Mayra. Eso pudo haber estado, es más, ya estaría en funcionamiento esa planta en lugar de estarnos gastando, o de estarse gastando un millón de pesos diarios, que es, pues, de la ciudadanía, ¿no? Que podría... ¿Es real? Usted viene del municipio, vamos a ser a regidor. ¿Es real que es un millón de pesos el que se lo haga cotidianamente para enviar en góndolas la basura al Estado de México? Es real. Y no solamente eso, Mayra, sino que yo que estoy en el Comité de Adquisiciones, por ejemplo, me dicen, oiga, vamos a probar el, 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 ¿cómo se llama? Vamos a probar seguro para los vehículos del municipio. Las motos, las camionetas, los coches, las grúas. Millones de pesos para asegurar los vehículos. Y cuando yo voy al otro día, ¿por qué digo, por qué millones de pesos si yo no veo patrulla circulando? Yo le pregunto a los ciudadanos si ven ustedes patrulla circulando. Y la realidad es que no. Cuando yo llego, me doy cuenta de que son zuros obsoletos, grúas que ya no tienen ni siquiera asientos. Y yo le digo al secretario, ¿puede prender el vehículo? Y resulta que no prenden, no funcionan. Están asegurando vehículos, Mayra, que no funcionan. Para un evento cívico, lo mismo. Un toldo por un día, bien bonito, ahí en Plaza de la Danza o en el Palacio Municipal, alumbrar, perdón, te echar un día, nos salen 90 mil pesos al municipio. Hace poco me paró un policía. ¿Y hay un proceso de licitación o ya hay una empresa que...? Esas adjudicaciones directas, la mayoría son adjudicaciones directas, Mayra. Y te pongo otro ejemplo, ¿eh? Todos los camiones de basura, Mayra, todos cargan gasolina en la gasolinera por adjudicación directa de un regidor de Nery. Así te lo pongo. Entonces, son casos que se ven ahí, Mayra, que uno se queda, ¿por qué estamos permitiendo que eso siga sucediendo? Y mira, yo he escuchado a otros candidatos, ¿no? El del Verde, por ejemplo, que dice, a ver, necesitamos otro relleno sanitario y vamos a sanear el río Toyac. O queremos un Guajaca bonito. Sí, pero no les dicen cómo. ¿Cuál es la solución? La verdadera solución. Yo propuse soluciones concretas. Y si te das cuenta, Mayra, al final de cuentas somos nueve candidatos. Yo le pediría a la ciudadanía que razonemos mucho nuestros votos si se dan cuenta en la publicidad, por ejemplo, del Verde, de Nery. Pues sale Nery con Claudia Sheinbaum, ¿no? En su publicidad. Sale Ray con Claudia Sheinbaum. Al final de cuentas terminan siendo lo mismo. Pues hace algunos meses Ray estaba buscando la diputación por Morena. Imagínense decirle a la gente, ¿no? Voten por Morena, confíen en Morena. Y al final de cuentas saben que no, Morena es horrible, detestamos a Nery y a Morena, voten Verde, ¿no? Creo que al final de cuentas termina siendo lo mismo. Y según encuestas que me han llegado, ¿no? De manera personal, pues nos hemos percatado que somos la única opción que le puede ganar a Nery. Somos la única opción fresca, nueva, con convicción de futuro. Soy el más joven. Soy el más joven. Tengo 30 años. Pero también quiero decirte, Mayra, que soy el más preparado para el tema del agua. Me han dicho que si soy Tlaloc Puga, que si tengo una varita mágica, que si me han demeritado. He escuchado por ahí en un evento el candidato del PRI que dice el muchachito de las cubetas, ¿no? Y por qué... ¿Cuál es la propuesta central respecto al tema del agua? ¿Por qué demeritar a un joven que tiene propuestas tan concretas? Y yo les voy a explicar cómo está la problemática del agua, Mayra. Nosotros vivimos de pozos. Tenemos 33 pozos activos en el municipio. ¿Y qué está pasando? Pues estamos saque y saque y saque agua. Estamos creando un estrés hídrico en el suelo de tanta agua que estamos sacando. Y yo les pongo un ejemplo. Para abastecer todo Oaxaca de Juárez, necesitaríamos captar mil litros por segundo. Estamos captando únicamente 200, Mayra. De esos 200, por nuestras tuberías, por nuestra red de distribución de agua, estamos perdiendo el 60, el 70 por ciento. 120 litros por segundo. Únicamente estamos captando 80. Si se los paso a pipas de agua. Cada minuto que pasa por fugas, se está perdiendo casi una pipa de agua. Cada hora, 50 pipas. Y en lo que NER y RAI siguen peleándose los votos y pulverizando los votos, 1200 pipas por segundo, por día, perdón, Mayra. Eso es lo que estamos perdiendo. Por eso no nos está saliendo agua. Pablo, del tema municipal va a salir una propuesta que solucione de manera integral lo que es un tema estatal como el agua. Sí, creo que, mira, al principio fui el único candidato que propuso, bueno, que dio propuestas concretas al tema del agua. Hoy ya muchos candidatos están subiendo al agua y creo que es importante porque al final de cuentas el lago es un servicio municipal. Y porque todos estamos adoleciendo. Claro, por supuesto. Y te digo, te doy un ejemplo, Mayra, ¿por qué en otros municipios conurbados no tienen el problema del lago como en Oaxaca y Juárez? Porque ahí sí están reparando sus tuberías. A ver, yo he escuchado de gente que ya está poniendo sus sistemas de captación de agua de lluvia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El agua de lluvia se desaprovecha, Mayra. Se van las coladeras, terminan como aguas negras y luego se van al río Toyac. Lo que tenemos que hacer es enseñarle a la ciudadanía a instalar sus propios sistemas de captación de agua donde vaya dirigido directamente a sus cisternas o a sus tinacos. Van a tener agua. Cada vez que llueva van a tener agua. Vamos a crear nuevos pozos, pozos de extracción, pero también pozos de absorción. Sea, por ejemplo, tiene plantas de tratamiento. Son aguas tratadas. ¿Qué pasa con esas aguas tratadas? Las vuelven a tirar a la Toyac y se contaminan. Sí, porque están paradas las plantas. Exactamente. Si nosotros utilizamos esas aguas tratadas y las inyectamos a nuestros pozos de absorción que tienen grava, arena, carbón activado, que filtran esa agua, al final vuelven a nutrir nuestros mantos friáticos. Es decir, estamos sacando agua, pero también estamos inyectando agua a nuestros mantos friáticos y estamos evitando ese estrés hídrico. ¿Qué tenemos que hacer a mediano plazo? Evidentemente, pues tapar esas fugas. Yo le he dicho muchas veces en Cabildo por qué necesitamos usar asfalto o cemento tan chafa. Y la realidad es que a ellos les conviene, ¿no? ¿Por qué? Llueve, pasa un camión pesado y ¿qué pasa? Pues se hace un bache, ¿no? Cada que hay un bache, pues tapan y ¿qué pasa? Pues moche. Es la realidad. Los baches es el principal indicio. Es la adjudicación directa de empresas que están bache y bache y bache. Exactamente. Con materiales de mala calidad. Ese es el índice, el principal índice de la corrupción que vemos en Oaxaca, ¿no? Por eso hay tantos baches. Si le metiéramos adoquín, ¿qué pasa con el adoquín? Por ejemplo, uno funciona como un rompecabezas. Si nosotros quisiéramos quitar o tapar alguna fuga, quitamos el adoquín como rompecabezas, tapamos fuga, volvemos a usar el mismo adoquín, evitamos baches y se filtra el agua, Mayra. El 80 al 85% del agua se filtra y si se filtra, evitamos inundaciones y mantenemos nuestros mantos freáticos nutridos. Bueno, se acaba el tiempo, pero por favor, la invitación para el 2 de junio. Sí, pues muchísimas gracias por quedarse hasta el final de la entrevista. Como pudieron haber escuchado, soy el único candidato que no nada más les dice que queremos una ciudad bonita, que queremos agua, que vamos a solucionar el problema de la basura, sino que les estamos diciendo cómo. Yo le pido a la ciudadanía que razone bien su voto. Somos la única opción que puede quitar a la vieja política de Oaxaca de Juárez. Oaxaca de Juárez puede tener un cambio de 180 grados con visión de futuro, con ideas innovadoras. Es posible si le dan la oportunidad algo diferente, algo joven, algo que nunca ha gobernado el municipio de Oaxaca de Juárez, que es un joven. Les pido su confianza para este 2 de junio con Pablo Puga y con Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Pablo Puga, candidato a la presidencia municipal, el más joven de los siete candidatos. Es importante destacarlo. Ahí están las propuestas para que usted tenga el tiempo también para razonar su voto de aquí, en estos 12 días que le quedan, para poder echar una revisadita a los planteamientos que cada candidato está haciendo.